Ok, enchufar el monitor me rompió el mouse. Ahí está el mouse, ahí está el mouse. ¿Ahí hay mouse? No, toqué el botón de avistar el mouse. ¿Qué está a dónde? No me guste, porque lo hace todo el tiempo eso. Esta máquina jamás conocí un proyector hasta este momento. Y se nota. Ajá, bien. Ahí va. Entonces ahora, por supuesto, va a salir el monitor, pero no va a salir... Ahí está, listo. Bueno, esta charla es acerca de un proyectito que vengo haciendo hace un tiempo, que se llama Nicola, que es un generador de sitios estáticos. ¿Quiénes de ustedes tienen una página web? Un blog, lo que fuera. Ok, bueno, ustedes son posibles víctimas de este proyecto. ¿Para qué sirve? Bueno, básicamente lo que hace es permitir que uno cree una página web como si uno fuera una persona normal, es decir, un programador, no alguien que hace páginas web. Bueno, ¿cómo se hace eso? Bueno, arranquemos y ahí no hay nada. Ok, créanme que no hay nada. Para que vean que realmente no hay nada, miren, no tengo nada en las mangas. Voy a crear un virtual M. Voy a hacer mínima trampa. Voy a crear un virtual M con paquetes de sistema. Porque no quiero instalar PIL, ¿ok? Ahí está. Ahora tengo un virtual M. Siguiente paso. Voy a instalar Nicola. Estoy haciendo una cosa que jamás hay que hacer una Lightning, que es contar con que tengo internet, ¿no? Pero, bueno, a su rato andaba. No hagan nada ahora, ¿ok? No se pongan a ver películas de Netflix. No es el momento. Mientras esto se instala, porque tiene que bajar cosas de internet, podemos hacer algo interesante. Como, por ejemplo... Eso no. Pero pueden ver esto, que es un video de un león tratando de comerse a un nene. Que está vestido de cebra. Este video dura 38 segundos, pero cuando termine debería estar todo instalado. Uno se ríe, pero piensenlo, eso es un león tratando de comer a un nene, ¿ok? Protegido únicamente mediante los poderes de la tecnología en forma de panel de vidrio irrompible. Oh, oh. Bueno. Volviendo a lo importante, que es el nene este que está sobreviviendo al ataque de una leona. Puedo ver cómo seguiría esto si esto hubiera funcionado. Ah, y parece que viene bien. Ahí va. Vamos, vamos. Apurate que llega la parte en la que se lo ponga. Antes de esta charla lo vi entero y no se lo come. Minuto 20. ¿Me quedo minuto 20 o falto minuto 20? ¿Me quedo minuto 20? Es mucho minuto 20. Bueno. Vamos. Ahí va. Casi. Ufa. Bueno. Una vez que estoy instalado tengo que sacar una cosa, agregar otra, no importa. Pero básicamente para crear un sitio, todo lo que tengo que hacer es correr este comando. Eso crea una carpeta con todo un sitio ya creado adentro. No es el sitio que ustedes quieren, pero es un sitio. Entran en ese. Yo iba a pedir acá que me dijeran una palabra que yo no supiera para que vieran que es toda una demo de verdad. No viene estilo mago como corresponde. Pero, bueno. Entonces. Entran en esa. Yo voy a crear un nuevo post en su blog o en su sitio, lo que fuera. Todo lo que hay que hacer es Nicola New Post. Y le va a crear un archivito de texto que adentro tiene todo lo que necesitan para crear una página. Le ponen un título, le ponen una fecha, le ponen tags, le ponen lo que quieran. Y sale con fritas. A continuación hacen Nicola Bill que, porque esto está pensado para desarrolladores de software, les da un poco de gracia a la cosa porque tienen que compilar su sitio. En ese momento se suben a la silla, agarran una espada y empiezan a pelear como en XKCD. No hay problema. El único problema es que tarda demasiado poco. ¿Puedo manguear un minuto? Gracias. Bueno, entonces ahora hacemos esto. ¡Oh, no! Se me acaba la batería. Esto para que tenga un poco más de dificultad, ¿ok? Prueba de riesgo. Me olvidé de activar el virtual M, con lo cual lo estoy instalando en el sistema. Y no va a funcionar. ¡Oh, no! Y encima no veo nada. Winbar, activ... Activate. Ahí está. Y entonces ahora sí. Claro, todo lo que hay en el virtual M, no lo instalé en el virtual M. ¡Oh, no! No importa. No importa. Va igual. Funciona igual. Esto tarda poquito porque es chiquitito. Vamos. Funciona, funciona. No va a funcionar. Es tiempo de tu charla después, como quieras. Dale. Acortame dos minutos la charla del final. Entonces. Bueno, hagamos de cuenta que esto funcionó, ¿no? Entonces. Felipe, decime una palabra. Me está costando segundos. Valioso segundo, Felipe. Bueno, Felipe. No, no funcionó. Bueno, no importa. Es una de las cosas nunca salen. Después acá les iba a mostrar cómo uno crea un tema custom combinando un video, el coso del nene que se lo come el tigre. No, combinando esto que tiene esquemas de colores, lindo. Por ejemplo, hacen esto y parece Pinterest, ¿vieron? ¿Qué sé yo? Esa clase de cosas. Y después cómo hacer un deployment. Tenía un servidor andando. Miren, tengo un servidor acá, les juro. Esto es un servidor donde yo iba a hacer el deployment y iban a terminar viendo algo como otra cosa que ya lo borré. Pero en general, el resultado final es algo como el sitio de Nicola mismo, por supuesto, que está hecho con Nicola. Y por supuesto, no va a cargar. Gracias. Gracias.